En Brasil tenemos la completa oposición del gobierno que teníamos hace tres años. Tenía una agenda muy fuerte organizada en este tema del medio ambiente de traccionar el mundo para un modelo de descarbonización, pero con todas las contradicciones que se ponen. En Brasil se amplió mucho la extracción de petróleo, por ejemplo, con el tema del empresario, pero tenía al mismo tiempo una agenda que incluía al pueblo en el debate, mismo de una forma particular, pero incluía esta agenda de la descarbonización, la industria de producción de energía más limpia, en el centro de la agenda, en la financiación pública, pero con muchísimas contradicciones. Decimos nosotros que en Brasil cuanto más limpia es la energía, peor son los empleos, porque se crea empleo normal. El empleo está... La inversión era del Estado, pero el control era de las empresas privadas, la mayoría de las empresas transnacionales. La inversión en la energía limpia está bajando. Todos los problemas que tenemos en la política ambiental de este gobierno, que es una política contra el medio ambiente. Hasta el peor desastre que tuvimos, el desastre ambiental de la historia de Brasil, se fue a una ciudad muy chica, en el centro de Minas Gerais, el desastre con la Vale de Río 12 y Mariana, con la ex Vale de Río 12, con la Vale de Mariana. Así que no hay un control, no hay política pública de control de la producción y sigue liberando aún más producciones que no... Lo que pasa en Amazonía es muy invisible aún, porque las quemadas del fuego que se produjo, se puede poner más claro que ahí hay momentos de ataque, pero se pasa de todo, desde el tema de la minería, la producción de agrotóxicos, por el tema de desflorestación, todo hay en Amazonía. Bueno, con esta oportunidad de poner más claro para el mundo que hay de verdad un ataque a la biodiversidad en Brasil.